FM de 89.1 Radio Universidad de algunos alimentos algunas golosinas algunas cosas que consumen los chicos en edad temprana y por eso queremos profundizar un poco más en este estudio porque te vas a enterar de algunas cosas un poquito fuertes voy a saludar a Ignacio Porras que justamente trabaja en la Fundación Sanar Ignacio, ¿cómo estás? José Fernández Jorge Fuentes te saluda, buen día Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, nosotros sorprendidos, ustedes no sé si tanto cuando hicieron el estudio No, no, la verdad que no sorprende tanto ya a esta altura no sorprende Porque además hay cosas que uno las da por hechas ¿no? Es decir, uno cree cuando da una dietética y compra algo y es sano uno cree cuando compra algo que es light y dice, y bueno, es light es sano, seguro, y no están así ¿no? No, claro eso tiene que ver con las ideas que se bajan a la población que son creadas por la industria alimentaria en torno a lo verde a lo saludable de cómo se va distorsionando esa palabra, ¿no? el significado de lo que es saludable o esto, que tomemos como sinónimo algo light y algo saludable cuando muchas veces la gente desconoce que lo light significa que dentro de la misma línea de productos tiene simplemente una reducción del 25% o de azúcares, o de grasas o de sodio que no significa que no siga estando por encima de las recomendaciones del consumo de ese nutriente crítico claro, tiene un 25% de ese mismo producto ¿no? claro, de la versión, por ejemplo, entera si vamos a hablar de un show work por ejemplo, de un lácteo en general la versión light tiene que tener al menos un 25% menos en, por ejemplo, grasas también puede ser light en sodio lo que no tiene un impacto en el aporte energético pero bueno, también se utiliza light en sodio cuando hay una reducción del 25% de ese producto en comparación con su versión original con tu versión en lácteo entera o en una golosina completamente azucarada ¿no? la babuquita light, por ejemplo es como un maquillaje ¿no? podríamos hacer esa figura claro, pero aparte hay otros productos por ejemplo que uno lo asocia, Jorge con uno cuando está enfermo ¿no? te está recuperando de algo que te pasó en el estómago ¿tomas un té con qué? con limón ¿y con qué comés? ¿una galletita de agua? sí, sí, sí ¿o no? claro bueno, pero esa galletita de agua no sería lo más conveniente ah, no? Pedro, la pucha y no ¿por qué? ¿qué tiene la galletita de agua? las galletitas de agua suelen tener lo que hay en el mercado si hablamos de genéricos pueden tener exceso de grasas saturadas exceso de grasas fatales y sobre todo exceso de sodio de sodio o sea que para el hipertenso no sería muy recomendable no sería lo recomendable incluso aquella aquella versión sin sal va a seguir teniendo exceso de grasas saturadas y exceso de grasas aunque no tenga sal también o sea, las galletitas de agua sin sal o light ¿no? que te pones ahí eso es claro ¿sabés cuándo hay que comprar? las que vienen con cereal las cereal esas deben ser esas deben ser sanísimas esas son con exceso de sodio y exceso de grasas totales pero ¿qué hago si estoy enfermo? ya sé ¿sabés qué? una gelatina esas que no porque si son dietéticas van a tener exceso de sodio y si son las comunes van a tener exceso de sodio y exceso de azúcar me estás dejando morirme de hambre no lo que lo que un poco proponemos con esto es que se acerquen a los alimentos y no a los paquetes claro responden excesos de nutrientes críticos que es un poco lo que la ley viene a salvar en este caso porque tenemos un cuidado alimentario argentino que es como la legislación actual es la ley actual que trata de dar orden pero solamente se basa en las enfermedades transmitidas por alimentos aquellas de carácter agudo básicamente que cuando comas un alimento no te descompongas pero no significa que al comer ese alimento no puedas desarrollar diabetes por ejemplo tipo 2 con el transcurso del tiempo ¿por qué? porque la legislación actual no tiene una perspectiva de prevención sobre enfermedades crónicas no transmisibles y es eso lo que viene a traer la ley yo lo que le decía me acuerdo a mí me detectaron diabetes hace aproximadamente 10-12 años y lo que yo le explicaba a mi diabetóloga es que yo desde los 18 vivo haciendo dieta y tomo con edulcorante desde los 18 y ahora entiendo alguna respuesta que eso no significa que lo que uno cree que está haciendo bien sea justamente hacerlo bien no sé si tenés una diabetes tipo 1 o tipo 2 pero ser bueno de ser tipo 2 los edulcorantes están completamente contraindicados o sea ¿por qué? porque muchos de los edulcorantes se relacionan con mayor resistencia a la insulina y con mayor adiposidad a nivel abdominal más allá de que hay otro tipo de edulcorantes como por ejemplo la sucralosa que genera disbiosis que es decir altera la microbiota tendría que ser la flor intestinal lo que se conocía antes como flor intestinal y ahora se habla un poco más de microbiota bueno y eso nos deja en jaque la salud intestinal está íntimamente ligada con nuestras defensas ya volvemos a los productos pero te pregunto ¿hay algún edulcorante que sea bueno? no lo que se recomienda es bajar la expectativa de edulcor eso es lo que realmente se recomienda y o debemos recomendarlos los profesionales acostumbrarnos a tomar este cada vez menos a ver entendiendo que esa reducción tiene que ser amable no tiene por qué ser brusca ¿no? hay personas que llegan a poner hasta tres horas de edulcorante un pocillo de café claro claramente tienen pero bueno igual es malo necesitas reemplazar el dulzor claro eso hay que ir reduciéndolo de a poco de una forma muy muy amable incluso cuando se hace una reducción del 10% no hay mayor diferencia en el sabor o sea no percibís una diferencia en el sabor pero si vos lo vas bajando gradualmente cada 4 o 5 días entendiendo que nuestras papinas se renuevan entre 7 y 10 de un 10% no sentís el cambio pero efectivamente vas consumiendo cada vez menos de estos productos que en dulzas que bueno que bueno bueno y acá te pregunto por dos o tres cosas que contienen edulcorante si uno cree que son más sanas lo primero que te pregunto es en el juguito que uno compra que viene en sobrecito este que dice dietético que empieza con C ese decís más sano que eso no tampoco no a ver los jugos en polvo dentro del marco de la ley solamente los que tenían light tendrían digamos contiene edulcorantes evitar en niños también la realidad es que muchos de esos juguitos en polvos aguas saborizadas y gaseosas de color que van entre el amarillo y el naranja tienen la presencia de dos colorantes que uno se llama tartaracina y otro se llama amarillo ocaso ambos digamos colorantes están relacionados con interactividad en niños eso no es parte de la ley pero bueno tengamos en cuenta que nada ningún consumo de estos productos es gratuito mirá vos lo otro que los chicos usan mucho yo pienso en los chicos que son los que están digamos uno ya es grande y consume sabiendo que por ahí le hace mal lo que quiere pero los chicos se los damos nosotros hay una doble culpa que sentimos ahí te pregunto por ejemplo por los cereales viste que no hay nada más sano que desayunar con cereales te dicen si me estás hablando de arroz si me estás hablando de cebada si me estás hablando de quinoa de mijo te voy a decir si tenés razón podés desayunar con cereales si me vas a estar hablando almohaditas rellenas con andas a ver qué cosas te diría que no que eso tiene exceso de azúcar y la caja del tigre que los pibes van a ser así fuerte como los tigres cuando sean grandes tiene exceso de azúcar por eso es una de las marcas que más pelea en los países porque bueno algo de lo que busca también la ley es sacar al tigre de la caja porque claramente apunta a los niños y vulnera la capacidad de poder decidir en función de lo que se necesita no es un niño llorando en el medio de la góndola y un padre o una madre tratando de calmar eso porque tiene que acercarle el tigre el niño quiere el tigre no lo que tiene adentro pero que termina fumiendo lo que tiene adentro hay que sacar ir al supermercado sacar el producto adentro y llevarle la caja sola al pibe querés la caja acá tenés sería ideal y escúchame una cosa más que últimamente por la forma en que tenemos de vivir siempre apurados y que hacemos colaciones a cualquier hora y en cualquier lugar es la famosa barrita de cereal ¿no? que uno también consume ¿esa también está complicada? está complicada porque muchas veces tienen combinaciones entre azúcares y edulcorantes porque son si vos las probás son muy muy dulces cuando depende de cómo tengas tus umbrales de edulcor yo que yo lo tengo he ido trabajando en esto de la reducción cuando si como una me resulta muy dulce llenan tener exceso de azúcares y la presencia de edulcorantes y lo que no sería recomendable en el nivel y muchas de esas barritas de cereal el 30% de su peso es azúcar claro ahora que me lo decís cuando yo tomo algo con azúcar que hace años que no tomo azúcar noto eso que es muy fuerte el dulzor vos decís que ir dejando el edulcorante me va a hacer que dentro de un tiempo cuando pruebe el edulcorante también me va a parecer muy dulce completamente sí incluso podés hacer esa prueba podés ir reduciendo hasta que llegues a tomar amargo después le pones el mismo medio sobre que estás usando y te va a repugnar te hago las últimas dos y te agradezco muchísimo la verdad que fue muy muy develador todo lo que va diciendo la primera es ni hablar de los huevitos esos chocolates que le comprábamos todo eso que vienen con sorpresa la sorpresa es el azúcar que tienen y si esos huevitos son una bomba pero porque son una bomba para la salud no porque son ricos sino porque son tienen exceso de grasas saturadas exceso de grasas totales y exceso de azúcares vos decís pero le estoy dando un huevo que a mi hijo sí y le estás regalando ese exceso en una sola golosina con bueno eso que tiene adentro que también promete algo o ese factor sorpresa que empuja a los niños a querer consumir algo que va de la mano es un consumo excesivo de nutrientes críticos claro que capaz tiene algo también que también adentro es otro alimento con ese problema y lo último dos cosas mirá pensaba la cajita feliz de los pibes yendo a a una casa de comida rápida me imagino que es una bomba atómica ¿no? entre la hamburguesa la papa frita y la gaseosa sí ahí tenemos sodio tenemos azúcares tenemos edulcorantes y la bebida es viste que ahora la empresa está la primera marca de gaseosas hace como mezclas de edulcorantes con azúcares casi ninguna tiene azúcar viste viene la light viene la etiqueta negra y todo eso y está tratando de reinventarse dentro del mercado pero siempre agrega sustitutos que no son buenos para la salud cuando quiso bajar el azúcar empezó a agregar traves de maíz de alta fructosa que tiene un poder edulcorante un poco mayor que el azúcar lo que le permitía bajar mínimamente la concentración pero es un azúcar ligada a la estatosis hepática es decir que nos genera hígado graso y después empezó a utilizar mezclas de edulcorantes ¿te acuerdan? que es una versión verde sí sí, sí me acuerdo peor todavía por distintas búsquedas pasó por distintas búsquedas pero bueno la realidad es esta el consumo de esos diseños siempre y cuando sea muy ocasional muy ocasional no va a tener un impacto severo en la salud el tema es que estos productos están consumiendo de manera masiva en grandes cantidades y de manera cotidiana nosotros tenemos un consumo promedio de 185 kilos habitante año por estos productos lo que vos decís el problema no es que vas a un asado y te tomás una gaseosa sino que todos los días tomes gaseosa ahí está el grave problema exacto o que los niños reciban la influencia de la publicidad todos los días para que de alguna forma sientan que destrapan felicidad no destrapan una gaseosa o cuestiones así que van y juegan en otro nivel que van a nuestro cerebro reptiliano que van a tratar de persuadir ciertos centros para que uno termine consumiendo eso que en definitiva nos hace mal la última ahora si y que me recomendás porque hay una cuestión social es decir los pibes cuando van a un cumpleaños a un pelotero que ahora no pero van a volver en algún momento le dan chisitos papas fritas coca cola este le dan de postre torta no digo es como que es un combo de cosas que no está bueno que pase ahora que me recomendás para el día a día porque el día que van a cumpleaños está bien que lo coman ahora en el día a día que hago en el día a día hay que tratar de no consumir estos productos de paquete los papitas los chisitos y esas cosas hay que tratar de no incluirlo o digamos lo menos que se pueda ¿por qué? porque tienen exceso de sodio sobre todo en otros vas a ver exceso de sodio y exceso de grasas saturadas de acuerdo al aceite que se utilice para la fritura en esta ley no está tampoco el sello de grasas trans pero si estuviese el sello de grasas trans muchos de los productos que estuvimos hablando hoy también deberían tenerlo así que se cortó se nos cortó justito bueno solo para agradecerle porque creo que fue lo suficientemente claro si le quería preguntar yo ahora la última era a ver si que permitido hay no pero él te lo dijo bueno pero quería insiste un poco tomate esa gaseosa si pero no lo hagas en tu vida diaria si la gaseosa por ahí uno la demoniza pero a mi me preocupan otras cosas digo los pibes esto de darle los cereales nosotros con la barrita de cereales ahí está lo tenemos otra vez ¿estás Ignacio por ahí? si acá estoy son las multinacionales de gaseosa y gas claro nos están escuchando Ignacio no quieres yo te quería preguntar un poco habías ya empezado a remarcar eso pero bueno con el tema permitidos vos ahí hablabas bueno si vas a un asado tomate un poco de gaseosa y demás pero no es mi recomendación no quiero que suene a que es mi recomendación no 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 la verdad es que cuanto menos cuanto menos de esos productos mejor no hay recomendación de consumo de estos productos y no sería ético de mi parte decir no es un problema la realidad es que no estamos teniendo un consumo esporádico así que tampoco tenemos resultados científicos de lo que genera un consumo esporádico tenemos estadísticas explotadas de enfermedades técnicas no transmisibles que muestran 686 personas por día por el consumo excesivo y frecuente de estos productos ¿cuántos? repetime ese número porque me es interesante uno se asusta con los números y está bien que lo hagamos con los números de coronavirus que en su día máximo tuvo 700 por día ¿cuántos me dijiste vos recién? 686 es el promedio sostenido por todos los días así que es eso en 2013 el promedio era 640 en 2019 686 dato de la encuesta de factores de riesgo publicada en octubre de 2019 tremendo me parece que con eso es suficiente como para que empecemos a entender que hay cosas que debemos cuidar dato con los 11 meses de cajoneo en diputados que todavía ya hemos dos semanitas más que no se discutió fallecieron más de 200.000 personas mucho más de las que se llevó el COVID Ignacio gracias por este ratito que tuviste con nosotros la verdad que que sirve para concientizar para que todos entendamos que hay cosas que tenemos que mirar la letra chica sí o sí y sobre todo para aquellos que tienen que decidir que esto es ni más ni menos que salud pública ¿no? es tan salud pública como una vacuna ¿no? Exacto y mientras tanto hasta que tengamos ley de etiquetado frontal que de alguna forma desnude a estos productos que se venden como saludables le digo a la gente que se aleje de los paquetes que prefieran más cáscaras menos paquetes y que dentro de los listados de ingredientes que encuentran cosas que no podrían tener ni ensalada de cena ni ensaladera que lo dejen en la góndola un abrazo grande y gracias abrazo Ignacio Porras de la fundación Sanar bueno me voy asustado pero digo no es que no vamos a consumir ya no está él no lo recomienda él está claro pero digo empecemos a bajar aunque sea no te pido que no consumas nada de todo esto pero si sabe que cuando estás consumiendo algo de todo no estás consumiendo tan sano como te dicen que es el yogurla y la barrita de cereal el juguito en polvo que viene que vos crees que es lo más sano y lo más inocuo bueno no evidentemente te afecta la salud y hay un montón de otros productos que no lo leímos porque hay otro está claro las papas fritas que compras de bolsa los snacks te aniquilan te aniquilan el pan lactal el lácteo que vos compras que viene en bolsita también tiene exceso de sodio bueno las gelatinas ya lo dijimos las galletitas de cereal también lo tienen el yogur light empezás a ver los quesos crema que vos decís reemplazo la manteca por queso crema también tienen excesos de grasas de grasas saturadas por ejemplo algunos también tienen exceso de sodio casi todo lo que viene empaquetado algo tiene tenés que ir con el ojo bien puesto la pregunta es ¿qué comemos? de algo hay que morir pero bueno si la podemos estirar lo más bueno pero frutas y verduras ya sabés que es sano yo sé que cuesta que tenés que laburar y todo lo demás la carne la podés comer no es que no la comas sacale la grasa de afuera y comela el pescado el pollo sacale la piel y comelo hay un montón de cosas yo creo que la pandemia por lo menos a mí en mi caso me sirvió para experimentar otros gustos otros sabores mezclar cosas de otra manera y la verdad es que tampoco te están diciendo que no le pongas nada ponele menos yo lo delucorante no lo sabía por ejemplo de ahora en más empezaré a bajar un poco eso también para ver cómo lo manejamos pero bueno qué sé yo habrá que tratar de de consumir lo menos que se pueda de estos productos porque para nuestra salud en definitiva a mí me llama mucho la atención la cantidad de gente que crece en hipertensión gente muy joven que antes no se veía tanto gente de 20 y pico de años que ya están tomando una pastilla para la presión y vos decís ¿y por qué? bueno acá tenemos alguna respuesta 10 y 27 hacemos la pausa ya venimos desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca bienvenidos a la ación de la